en este video vamos a ver como recuperar un pc que no arranca creando un pendrive de instalacion de windows 10 o incluso windows 11 realmente vas a poder instalar cualquier version de windows ayudandote de tu telefono android ya realice un video donde mostraba como crear un pendrive de instalacion de windows 10 pero ya comente que tenia algunas limitaciones por el tamaño del archivo que no podia ser mayor de 4gb bueno pues en esta ocasion no vamos a tener la limitacion podremos crear cualquier pendrive la limitacion es lo que quepa en la memoria usb que debe ser de al menos 8gb recomiendo tener dos memorias usb se puede hacer con una sola memoria pero lo mas comodo y lo mejor es tener a mano dos memorias usb el telefono debe ser compatible con conexion otg veis que aqui en esta aplicacion te lo pone si es compatible o no y ademas debemos tener un conector otg para conectar el pendrive al movil vamos a descargar una herramienta que se llama hirens boot basicamente es una version de windows 10 que no se instala en el disco duro el disco duro no lo toca para nada sino que se carga en la memoria ram es lo que viene a ser un libcd que se inicia desde la memoria ram y atencion porque esta no es la version de windows que vamos a instalar sino que nos va a servir para crear un pendrive de instalacion conectamos la memoria usb y la formateamos desde los ajustes del almacenamiento debemos tener la opcion de formatear esto borra el pendrive asi que recomiendo hacer una copia si nos interesa lo que tenemos dentro del pendrive abrimos el explorador de archivos z archiver y vamos hasta el archivo .iso que hemos descargado y pulso en extraer elijo la ruta donde vamos a extraer que sera el pendrive en este aviso marcamos ok y luego usar esta carpeta y permitir y cuidado que a veces el pendrive como que se va está asi que volvemos a seleccionarlo y pulso en este boton para extraer la imagen iso cuando haya terminado de descomprimir el archivo expulsamos la memoria usb ahora si desconectamos el pendrive y lo conectamos a un puerto usb del pc arranco el ordenador y esperamos a la pantalla de inicio y entramos en el menu de inicio que en mi caso se entra pulsando f12 vamos a elegir el pendrive en modo wifi si no os aparece en modo wifi entrais en la bios y activais el modo wifi que la mayoria de ordenadores ya son compatibles con el modo wifi cuando hayamos iniciado esta version de windows 10 nos aparece de manera automática un asistente que te inicia el adaptador wifi mientras que termina el asistente fijaos que hay un monton de herramientas para reparar el inicio incluso para recuperar datos del disco duro realmente hay tema para varios videos pero lo que voy a hacer es explicar como crear un pendrive de windows 10 o windows 11 así que lo primero que haremos es conectarnos a internet ponemos la contraseña de nuestra red yo como veis lo voy a hacer por wifi pero puedes hacerlo por cable seleccionando la tarjeta de red en este recuadro abrimos chrome o firefox da igual y si queremos descargar windows 10 la web de microsoft no nos va a dejar descargar directamente el archivo punto iso porque nos obliga a descargar la herramienta de creacion de medios y este programa no funciona con esta version de windows 10 así que tendremos que engañar un poco a la pagina web pulsamos en f12 y en este recuadro pulsamos en este boton que aparece como un movil dibujado y ahora pulso en el boton f5 para refrescar la pagina ya podemos cerrar esta ventana y tenemos la web como si la hubieramos abierto desde un movil así que elegimos la version que queremos descargar con idioma español o el idioma que quieras y en este enlace yo voy a elegir la version a 64 bits tendremos que pulsar con el boton derecho del raton y elegir descargar en el disco duro el disco duro por regla general tiene espacio de sobra porque si no hacemos esto se descarga por defecto en el pendrive que en mi caso no tiene espacio libre y ademas no me serviria para crear un pendrive en el caso de windows 11 la pagina web no te pone impedimento y puedes descargar el archivo punto iso desde la opcion descargar iso de windows 11 y hacemos lo mismo de antes lo descargamos al disco duro este sistema entre las herramientas tiene preinstalado rufus que es una herramienta para crear pendrives de instalacion en mi pc no ha funcionado y hay muchas alternativas a rufus como tenemos acceso a internet podemos descargar por ejemplo un ebooting que es un programa que pesa muy poco y mientras esperamos a que se termine la descarga de windows 11 ahora necesitamos insertar otro pendrive para crear el disco de instalacion de windows 11 o podemos usar el mismo que ya tenemos y este sistema windows 10 esta cargado en la memoria ram y podemos desconectar el pendrive y funcionaria todo lo que es el sistema pero lo que ocurre que perdemos el acceso a estas herramientas navegadores web que requieren del acceso al pendrive yo como tengo otro pendrive hare los pasos con ese pendrive pero si no teneis otro podeis seguir los pasos usando el mismo pendrive que os ha servido para iniciar windows 10 lo que vamos a hacer es formatear el pendrive en formato ntfs para que quepa cualquier sistema operativo sin la limitacion de 4 gigabytes que tendria si lo formatearamos en fat32 buscamos el programa un ebooting que debe estar en la carpeta download abrimos un ebooting y selecciono la unidad que acabo de formatear que es la letra d marcamos esta opcion y elegimos el archivo punto iso con windows 11 pulsamos en ok y ya solo nos queda esperar un buen rato hasta que termine de crear el pendrive que al ser un pendrive en formato ntfs podremos crear pendrives de windows 10 11 sin importar el tamaño del archivo punto iso podemos iniciar el instalador de windows 11 desde el propio sistema libcd o tambien podemos iniciar el pendrive en modo wifi al iniciar el pc y podremos instalar windows 11 o windows 10 de la manera tradicional como siempre bueno espero os haya servido pulsa like comparte y nos vemos en el proximo video